¡Santa cachucha! ¿Es ese Boyfriend xml del popular juego Friday Night Funky? ¡Mis fuentes me dicen que quieres tener una batalla de rap! ¡Épico! ¿Eh? ¿Pero qué hay de nuestra batalla? ¡Oh, nuestra asignación puede esperar! ¡Tener una batalla de canta con una nada no sonriente es mucho más importante! ¡Pero espera! ¿Cómo sabes de qué juego viene? ¡Dijiste que solo jugabas en tu teléfono! ¡Solo dije eso para molestar a Berkley! ¡Nol! ¡Empecemos! ¡El novio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.